Ay, ¿por qué la gente vive? Y me dicen que no tengo plata, que no tengo nada, yo, ve Ay, ¿por qué la gente vive? Y me dicen que no tengo plata, que no tengo nada, yo, ve Ay, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Ay, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Ay, no tengo plata, que es la verdad, ¿para qué plata? Y me dicen que no tengo plata, que no tengo plata, que no tengo nada, yo, ve Ay, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que no tengo plata, que no tengo nada, yo, ve Compadre Henry Ovalde, muchas gracias Salude a mi querido alcalde, Gustavo Pérez Y para nuestro querido alcalde, Gustavo Pérez Salude a mi querido alcalde, Gustavo Pérez ¡Ay! Ay, como si pobre vivo trabajando para mi sustento equipo de gozar Ay, como si pobre vivo trabajando para mi sustento equipo de gozar Y si todo me pago el viernes de diciembre, sigo derecho hasta el carnaval Y si todo me pago el viernes de diciembre, sigo derecho hasta el carnaval Ay, no tengo plata, es la verdad, para que plata, de hecho de nada Ay, no tengo plata, es la verdad, para que plata ¡Eso! ¡Argona, que es a tu artista!